Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lina. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? Básicamente como un blog, pero no un blog. Básicamente estoy estudiando acá. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy recién empezando a estudiar, o sea, recién abro las cosas. Tengo todos estos textos para leer. Esto es un texto, tengo muchos más. La cuestión es que, obviamente, como persona que soy, procrastinadora, estoy atrasada con la facultad. Como sé que muchos de ustedes están del otro lado, igual que yo. Pero bueno, estoy atrasada con la facultad. Entonces, nada, necesito empezar a estudiar un poquito más de lo que venía estudiando el ritmo, subir un poquito el ritmo, porque la semana que viene tengo un parcial. Pero es como un parcial medio extraño, porque el parcial ya se ha subido, pero lo tenés que hacer vos. Nada, una cosa extraña. Que es como, tenés que leer todo y relacionar cosas, no sé yo. Entonces lo tenés que escribir después en Word. Pero tenés que saber los conceptos para escribirlo en Word. La cuestión es que, obviamente, yo como persona atrasada no estudié todo todavía. Ni siquiera leí todo. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar. Cosa que es difícil. Me tengo que bañar también, tengo que trabajar hoy. Nada, es como un día en mi vida normal. La semana pasada me operé. Me operé, me operé. Bueno, me encanta decir me operé porque soy así exagerada. Pero me sacaron las muelas de juicio. Les contaría mi experiencia. Habría un video contándoles mi experiencia. Pero no lo voy a hacer por su propio bien. Porque si en algún momento ustedes se tienen que sacar las muelas de juicio. Y yo les cuento cómo es y cómo la pasé. No lo van a hacer nunca. O sea, van a decidir que les duela antes de que sacarse las muelas de juicio. Así que imagínense cómo la pasé. No, la pasé para el orto. Yo pensé que los días que me operaron, tenía días que no iba a trabajar. Dije, bueno, voy a estudiar esos días. Total, tengo un montón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vamos a... Le di una hora. Y tengo hambre y tengo ganas de tomar un café. ¿Está mal almorzar a las 11 de la mañana? Probablemente sí Pero me estoy cagando de hambre Así que voy a almorzar, soy así yo Me gusta almorzar temprano Si ustedes comen, tipo, proteína O sea, carne, creo que eso es así No estoy segura, o sea, esto Me lo dijeron, pero no sé si es verdad o no Pueden confirmarlo Si ustedes comen proteína, tipo carne, pollo O lo que sea En el almuerzo o en la cena Y después de un rato, tipo, pongan Supónganse que después del almuerzo se toman un café El café evita Tipo, hace que no absorbas bien La proteína, digamos Entonces, quizás, tipo, podés comer un montón de carne O lo que sea Pero, si tomás el café después Quizás tenés anemia Porque no podés absorber las cosas de la carne Algo así es, tipo ¿Fran? ¿Fran? ¿Me llevas al trabajo hoy, no? Me dijiste ayer He decidido que voy a comer Patis Con palta Y me parece que tomate Pero no sé Si hay No sé si me voy a hacer un café o no Porque justamente les acabo de hacer una proteína Y ahora me voy a hacer un café Quizás Espere un rato Y después me tomo un café Porque vieron Cuando uno almuerza Después de un rato Les da Como sueñito Y nada Voy a ver Modern Family Que es la serie que estoy mirando ahora Que estoy como muy fan Además está copada Porque los caprichos me duran 20 minutos Si no la vieron Se las recomiendo Veanla Es muy graciosa Ya Ya me Ya comí Me bañé Siento que igual desaproveché mucho Esos días Vieron que les conté Que había Que había tenido días Por el tema de la operación Esos días Pero bueno También me pasó que Al 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 tener muchos días libres Como O sea yo No fui al trabajo como 5 días Por el tema de la operación Porque estaba muy hinchada Y después tuve mis francos Digamos Entonces no fui al trabajo Por varios días Y en un momento Como que Al no ir al trabajo También lo que me pasa Es que se me desacomoda la vida Porque yo estoy tan acostumbrada Todos los días Tener una rutina Que se si me levanto Estudio un rato Que se yo Y de repente Al no tener nada que hacer Como que se me desacomodo todo En un momento estaba como Miro mareada Es decir tipo No entiendo Si tengo que ir al trabajo O no No entendía nada Entonces Volver al trabajo Como que me acomodo Un poquito Esas ideas De decir tipo Ah bueno Es esto lo que estaba Lo que tenía que hacer Básicamente Pero bueno Un anuncio que les quería dar a ustedes Por eso también Es parte de que hago este video Un anuncio importante Es que Voy a volver con Mi sección De sus experiencias O sea Lo que ustedes me mandan Experiencias suyas Pero en vez de darles Tipo un tema específico Voy a dejar que ustedes Me di O sea Me cuenten Lo que quieran O sea Pueden ser Experiencias paranormales Experiencias Trabajando Experiencias románticas Experiencias Tristes De amor O sea Lo que ustedes quieran Me lo pueden mandar Por mi mail Voy a estar eligiendo Un par O algunas Algunas de las cosas Que ustedes me cuenten Para hacer videos Mi mail es Scorpio Lina Cero Igual se los dejo Acá abajo En la cajita De descripción Para que me escriban También si quieren Me lo pueden escribir En mi instagram Que es Lina Scorpio Que también está acá abajo Me lo pueden mandar por ahí Si quieren No tengo ni un problema Tengo un sueño ahora Como que no tengo ni ganas De ir a trabajar Es como bueno Ahora me pasa que no tengo ganas De ir a trabajar Pero después cuando tuve Todos esos días libres Me da Como que me pasa que si Necesitaba ir a trabajar No sé Es rarísimo La cuestión es que tengo Que seguir estudiando Mi problema es que No me puedo O sea No es que no me puedo Concentrar Es que me gusta Lo que estoy estudiando Me interesa cuando lo estoy estudiando Pero mi problema es Ponerme a estudiar El hecho de arrancar A estudiar Es un super problema Como que no sé Cuando hacerlo Además por lo general Yo estaba Yo siempre estoy Me acostumbrada A estudiar de noche Y ahora que tengo Tengo tiempo a la mañana Es como más complicado Igual de noche También estudio Pero bueno Medio que Que nada La noche quizás ya llego del trabajo Y quiero cenar Y hacer otra cosa Pero bueno Si no estudia antes Tengo que estudiar O sea Es así la vida Bueno Es momento de vestirme La realidad es que estamos En esta época del año En la que hace frío De noche Hace frío A la noche Y a la mañana Y después todo el día Hace calor Bueno estamos así En esa época Entonces No sé que poronga Ponerme Porque Yo me voy A la tarde Que hace calor Y a la noche Hace frío Nunca sé muy bien Que ponerme Y esto es lo que me puse Una remera verde Muy común El jean que les mostré Y un collar Que dice Scorpio Bueno Un collar que dice Scorpio Y en los pies Me voy a poner zapatillas Ahí está Porque la realidad Es que uso uniforme Y tú tampoco Necesito ir Como súper producida O algo Porque ya está Y ahora Vamos a hacer Una cosa más Que es importante Yo como bueno Como sabrán De público conocimiento Claramente Que estamos en una pandemia Y nada Lo que se usa mucho Para el colectivo Y esas cosas Es el alcohol Vienen para desinfectarse Cuando te subís Y lo que sea Entonces yo Me compré Estas botellitas Que vienen así Como para Para Tirarte Digamos Como un push push No sé Yo no digo push push En estas cosas Pero no sé Como se dice Un spray Eso Para justamente Tener alcohol a mano Y como es chiquita Y me entra en todos lados La uso Y le pongo un poco de alcohol Esto es alcohol etílico Y agua Y me lo llevo así Nada Como para tener Estas botellitas Las están metiendo En todos lados ahora Hay algunas que venden Hay iguales que venden Botellitas más grandes Esta es tipo Súper chiquita Pero bueno Para el día a día Me sirve Porque nada Tampoco es que Me tiro mucho Como es tan chiquita Medio que yo lo hago a ojo O sea No mido nada Pero le pongo Bastante alcohol Y agua y ya Todo chorreando Por eso vengo al baño A hacer estas cosas Porque yo hago todo Todo mal O sea Todo desprolijo Acá estoy En mi pieza de vuelta ¿Qué llevo en la mochila? La mochila que llevo Es esta Jansport Azul Es la que tengo Desde hace años Desde el secundario Desde No el primario Pero casi Nada Me dura un montón Y es la que siempre llevo A todos lados Y en la mochila llevo Primero que nada Llevo el uniforme Obviamente Porque si no No trabajo Básicamente Zapatos Yo uso zapatos altos Pero los zapatos Los dejo ahí Porque si no Me ocupan mucho lugar Y el uniforme también Por lo general Lo dejo ahí Salvo cuando lo tengo Que lavar Obviamente No En este caso Lo lavé Entonces estaba acá También llevo Mi cartuchera Y mi cuaderno De la materia Que estoy estudiando Porque tengo descanso Y en el descanso Trato de estudiar Por lo general No lo hago Pero trato Porque es como Tengo Creo que Depende del día Tengo una hora Cuarenta minutos Que me parece copado Si lo aprovecho Para estudiar Por ahora Está costando Esa situación Pero lo llevo Por las dudas Llevo también Desodorante No, normal Porque transpiro Soy inhumano Llevo Un barbijo De más Por las dudas Porque si el mío Se pierde Se mancha Se moja Se cae Lo que sea Tengo uno En la mochila Por las dudas Como siempre Y lo que ya les acabo De mostrar Es el alcohol Este En spray Que llevo Para usar Cuando Nada Cuando Me bajo De colectivo Cuando me subo Y esas cosas Para estar siempre Las manos limpias Porque Uno Aunque trate de evitarlo Por lo general A veces uno no se da cuenta Y se toca la cara igual Con las manos sucias Y no está bueno Entonces está bueno Apenas te subís Te pones alcohol y gel Y ya te olvidás O sea No es que te olvidás Pero reducís mucho más Digamos Lo que sería Lo grave De tocarte la cara Después Llevo Mis pastillas Estas pastillas Que son Nada Son para el dolor De la muela Básicamente Cuando me duele Me tomo una de estas Porque me duele Y nada Tengo que vivir también Así que también llevo eso Y además Obviamente No solo llevo la mochila Llevo una riñonera Que es donde ahí tengo Las uve La plata Y esas cosas Que es como Lo más importante Para tener pegado a mí Y aparte Es más cómodo Llevar una mochila Y una riñonera Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Dejen like Comentenme lo que les pareció No se olviden de mandarme Sus experiencias A mi mail Que les dije Y eso Nos vemos En el próximo video Bye